Para la mano, esto es Melasti Quédate un poquito más Cuando me amas de amor Si estás pelando, escondes, venida ¿Por qué no quieres explicarte? ¿Por qué hagas de amarme? ¿Por qué se te hace un par de una herida? ¿Por qué no? Tú siempre equivocadas Como ni a las de teo Yo siempre hice Primero a tu lado La flasca sin cumplir Pero en ti si te olvidó Como me quise Nunca me dejarías No da razón para ti Si te olvidó, no me diste No mandaste en mi tiempo En tu gracia en las manos Me hagan destruirme Si te olvidó, que me robaste igual Me dices que me marchan atrás Y con lo que viene siempre serás Y que no te pierdas solo como en el lado Si es así que quedé claro Me postre silenciado Si te olvidó, no te pierdas solo como en el lado No me diste, nunca me dejarías Que si no había razón para ti Seguí bien, amor Si te olvidó, no me diste No me diste, nunca me diste Si te olvidó, me diste El corazón de mi corazón Me prometiste Me prometiste Me prometiste Me prometiste Me prometiste De todos los días que no levantan las manos en un propio pie Que no me dijera que prometiste Que no me dijiste Que prometiste Que prometiste Te amo